qué tal chicos bienvenidos una nueva vez a mi canal martínez gamer servidor de siempre en este vídeo te voy a mostrar lo que fue la zona restringida como siempre digo en el primer comentario voy a dejar fijado lo que se trata a la zona restringida sus edificios en qué consiste la zona restringida eso quiero decir siempre esto lo digo para lo que son nuevos mirando el vídeo o lo que son nuevos participando en la zona restringida como siempre digo voy a estar en disco con los chicos hablando en disco ahora y comunicándonos para estar con una buena química una buena conexión en la pelea en esta pelea no estuvo muy bien que digamos candente no hubo esa adrenalina que sé que se quiere o se quería siempre lo que se quiere mejor dicho perdón porque entraron cuatro personas de los enemigos hubo unas cinco o seis seis personas en total casi terminando la pelea pero imagínense ya todo el equipo completo comparado a cuatro y cinco jugadores no es la misma química ni el mismo movimiento entonces le voy a dejar con este vídeo acá hablando con los chicos por disco no nos fue también ya van a ver lo que me refiero no nos fue también en el sentido de que no hubo esa química no lo que siempre buscamos que haya fuego en el sentido que tú me das y yo te doy lo que quiero decirle chico es que no hubo mucho participante en estas solamente eso cuánta participante no hubo esa química para uno estar quemando si más ni menos chicos lo voy a dejar disfruten el vídeo ya saben en el comentario voy a dejar fijado en qué consiste la zona restringida para lo que son nuevos un videíto ahí le voy a dejar un link y ya lo saben darle like suscribirse si no te has suscrito martínez game se despide chao chao ya vamos para adentro ya comenzó ya comenzó y crick su no viene hoy ahí está la granja yo la iba a sacar mi vida entró entró no sí sí está ahí sí sí en todo a la mira ahora sí sí chicos crick su tampoco viene hoy no tampoco este no pero qué le pasó estaba bien flojo no sé no sé bueno es que según no se para temprano algo así no mami pero otra vez lo hicimos tarde y tampoco entró no sé si tú pues ya no sabemos a qué hora es como que los fines de semana se no se le doy como que no anda muy activo no nada pero nada ni se mueve su vaso ya entraron solamente tenemos cuatro enemigos de momento cuatro enemigos de momento no no ya valió ya valió un nivel 22 ok ok está bien no 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 por el momento ok en cualquier momento se van a conectar ya los demás ok loco no así al día muy aburrido así sí agua a nivel hombre joder yo he empezado y no se ve ni uno uff vengan vengan jajaja eso me gusta que vengan vengan vamos chico vamos a ver si es que entran locos más eso seguro lo están llamando en chinga ahí oye mira ya va a empezar locos no han entrado jajaja lo bueno que los que participan son puntuales eso sí sí loco sí sí la neta sí aún se ponen como responsables a la vez yo digo ya destroyer entró no no ha tan perdido loco eh destroyer anda ahí ya dónde diablo estaba dónde está metido eh estaba dormido ah no no se entiende madrugador 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 le echamos ayer me levanté no joda loco pero estamos todos locos ya con 30 wow estamos en filitas ahí ya hallazos y acá ajá no todavía muy poco loco demasiado demasiado poco la verdad no 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 satán satán ya está ahí abajo ya y no hemos pensado ya no está ahí abajo ya no 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 es capaz es capaz satán cuando veas este vídeo cabrón no sea tan diablo disfrutemos el juego primero no bajes tan pronto por favor la neta la neta la neta bro que hagan punto también jajaja ajajaja ahora me lo encuentro una eternidad ahora estos momentos para empezar ninguno por el momento vete segundo jajajajaja jajajajajaja jaja jajajajajajaja jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja ¿Dónde está el centro de mando 2? Es la pregunta Vamos a atacarle para allá también Centro del mando A ver de que más se agarra Los centros mandan a nosotros Sí, déjame mandar aquí, que aquí están mandando No, pero van a pelear a los chavos Sí, 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 loco Ahí nos va a atacar Sí, uno piensa atacar bien, sí, el 21 Sí, el 21 ya está atacando fijo ya, ¿no? Sí, sí, está atacando fijo No soy bien la broma En la parte de arriba Pro pobre Brian Brian, todo para Brian En la parte de arriba, esa es 23 Está el 23 en la parte de arriba Sí, está solo Solito, solito Es para que alguien venga atrás Y lo queme Dejámoslo tranquilo, tranquilo un momentito ahí También disfrutan el juego Voy a compartir Voy a compartir Ahí está uno ahí bien fácil de atacar ¿A dónde? Van de coordenadas al clan Sí, ya están colectando A mí me voy a mover yo creo Quick, grab your weapons Got incoming Something's coming our way Un enemigo va atacando Llega en 30 y algo de segundo ¿A dónde? El que se llama Pro Bono Donde yo estoy estacionado, ahí Aquí mero Voy a compartir Ahí está atacando ¿Ahí? Something's coming our way En nivel 23 Si me saca A ver Se la peló Brian está también dentro Sí, hay otro nivel 23 Ya son dos En nivel 23 Yo ni sé a dónde ir Ni yo estoy buscando Dónde está El centro de mando 2 A ver Recolecta en todos los centros de mando La F1 en arsenal Y los otros en los demás En el centro de mando Yo lo que voy a moverme Arsenal Bueno Voy a recortar No me digas Que tengo yo Que entonces Devolver la tropa Una vez llegue Entonces me voy a mover No Déjame mandarla A buscar Falta mucho tiempo todavía Y mira Está buggeado Ah, por fin salió ya Ya Nicoleta se ha dicho Ok, 30 y algo de segundo Puedo moverme Eh No entraron más, ¿no? No No, no entraron Deja atrás de los demás Llevamos 5 millones a uno A la madre Muy aburrido F Mejor me duermo otra vez Bien grande ¿Usted va a dormir ya? Ah, jajaja 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 Ahí uno está atacando A mí nadie Se está atacando bien Uno de nivel 22 Jajaja Jajaja A mí que me Me ataca Voy a empezar A quemar a todos ok, vamos a estacionar uno acá, vamos a mandar un ataque acá, vamos a mandar a estacionar uno acá y vamos a ver si mando a recolectar la marcha débil acá uno de T8 en la gasolina, full completo hoy estoy solito en esta victoria que nivel es este, el que saque el 23, el 23 lo saque con la segunda marcha aquí en gasolinería, la gasolina eso ya empezamos con la quemada se sintieron don verga que vengan solo donde, si me sacan curo y vuelvo y lo mando tranquilito creo que ni voy a curar porque no vale la pena ya el que quiera voy a compartir esta el que le quiera pegar la compartí ahí en en el clan no 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 sigo con mis cálculos esto es bien aburrido yate ya es bien nada todo jejejeJe jejejejejeje lleno, lo bueno, es que, vamos a ganar uno, bueno no fácil sí sí y sacaron a alguien acá quien estaba acá en la torre de guardia que lo sacan ahora mismo era brian o si brian si lo sacaron de torre de guardia no tengo más tropas para mandar loco ya el que pueda le puede enviar ahí y es fruta a veces a veces uno es capaz de sacar recolecte ahí bueno bueno y 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 ¿Quién se estampó ahí? Mira otro Voy a mandar otro aquí Yo creo que No sé si es el 23 que esté ahí Sí, el 20 está sacando A todo Me quieren atacarme En el centro ¿Qué pasó? Me necesito que me ayuden Ah, ya lo perdí ¿Dónde? Me siento temblando En el segundo En el deporte de munición Ayúdenme Ya la única marcha que tengo es la La más baja Bueno, manda coordenada y yo te envío esa ¿Tú estás dentro todavía? Sí Manda la coordenada para mandarla Ya la mandé Ok, en 30 segundos sale de recolectar La Ok Espera que salga de recolectar una Que ya Estoy recolectando No tener tropas en casa Y sin hacer nada Ahí uno va a atacar a Brian No, ya a Brian lo han atacado Varia gente Ya No me da tiempo de reforzarlo No Está sacando el 23 Es que él tiene que moverse Al lado de nosotros Y de ahí se No sé Así no esté solo Porque está Óyeme Está bien lejos A mí se va a atacar El nivel 23 Que lo quieres atacar Pues Ya atacó a Brian No, si quiere meterle si puedes Yo creo que le puedes dar duro Porque tiene No sé si tiene mucha marcha afuera Creo Si Lo malo es que tengo un teléfono Tengo un botón Lo malo es que ya está regresando Cabrón Al día no lo voy a atacar Ahí mandé a Juan Choi Ah, lo voy a atacar Voy a acionar No le voy a ir para allá Gasolina tampoco Centro de mando mucho menos Al que están Molestando Es aquí Entonces Centro de mando Que anda en jodido Uff Perdí Uff 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 Me vuelvo Porque me va a quemar Déjate que te queme Que te dé cariño Un cariñito Un cariñito Un cariñito Nomás O te acostumbras Como Jackson Son después Oye Había 23 armas Aquí abajo Y no me hace nada Abajo de nosotros Está loco Si Ahí Ahí lo mandé La 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 Abajo de nosotros Está A ese fue que le quité El primer edificio Ahí abajo La gasolina Viene un ataque Y tiene toda la muerte Adentro El 23 Ah pues ya se Se cansó Diría que no va No se va A frustrar la vida 16 minutos No aburrirse Más de la cuenta Ya no hay nada Que seria ¿Quién bajó a quemarlo Oh no Ustedes de lejos Lo andan quemando No Yo no Vi uno Bueno creo que habían dos Uno Ahí ardiendo Ahí Era grave Que me llaman Si puede Que mal La Abajo de nosotros Vamos a ver Este fue N Quien habló Enqueno 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 Oh Ves Miguel Entró Dentro Maquilo Que paso Que paso Hombre Acaba amaneciendo Amaneciendo Amanecer Bueno Como quiera Fue aburrido Esto Si Mi Perpeta Haber dormido Quien es Hablas como cabrilo ¿Eh? Hablas como cabrilo El de que era cabrilo Y son muy calcitos Los tonos de voz ¿Quién es? Se parecen bastante ¿Verdad? Si Del que escuche ¿Es tu Miguel? ¿O Camil? Si ¿Soy yo? ¿Miguel? Si Miguel Miguel Uy Me perdí con el centro De mano 2 De último No supe Donde está Yo estoy en todo Los centros De mano Chilazo Más Eso mismo Yo también Más de toda la La verga Pa allá No he atacado Mira No me he movido Para Bueno Me moví Para estar en el centro En el centro Ahí nomás Y ahí repartir Ahí Ahí es más fácil De repartir Desde el medio A mí me moví Pilar está quemando Es Y si ya lo quemó Lo quemó Es una bestia Pilar Lo quemó Bonito Y tenía toda la jefe Adentro Y lo quemó Y lo quemó Es una bestia Toda esa Ahí está Ahí fue uno de Pilar Bueno Pilar Le quemó ¿No? Sí Y ahí va Allá Y quemó Más que viene A quemarle Oh Espella Nomás No Te entiendo Lo quemó Lo quemó Ahora Mario Al lado Ahora Mario Pegarle Y perdió Lo acompaño Lo acompaño Ciego Madre mía Todavía tiene tropa ¿No? De voto Tal vez Tiene una Como unas 30 milas Eres un manco Gravity Le gano De hecho Le gano Pero ¿Qué pasó Gravity? ¿Te estampaste? Sí De hecho Me ganan tropas Lo malo De mí Si quieres Te presto Mi F1 Quick Grab your weapons Got incoming Quick Grab your weapons Pilar Le está espiando Otra vez ¿No? ¿O qué? Oh, destroy Tengo dos Pilas De 18 La tercera Pilas No tengo 18 Es lo malo Ya vieron Mario Piso el colectivo Uh Está tan Claro Tanto un colectivo Mario ¿No? Ay Coño Si le gano Me va a atacar Vamos Uy Te aceleró Loco Si me quimó Y aceleró Loco Te aceleró Fulgué Gente Fulgué Fulgué Grab your weapons Got incoming Pilar ¿Y esto de madre Que está pasando aquí Que están atacando Y pierden Eso tiene el vato Los pies ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Vea un tallazo Uy Ese es nuevo Ese es nuevo Lo que me viene a mí Lo que me viene a mí No No tengo Tepe No tengo No tengo Ahí me va Ahí me va Ahí me va Ahí me va Ah Gané Gané Ah La madre Gané 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 Ahí me viene Su formación No me gana Ya me di cuenta Ahí gané Otro ¿Le ganaste a esa otra? Si Ya le gané Dos Oh Ya está débil Entonces Ya no tiene Mucho Tropo Ya me está atacando Otro Si El otro 23 Creo que es el Nuevo Ese ¿No? ¿O sí? Para ese Solo son dos De Ese Ese entró nuevo Creo Mariate Pulsó tu F1 Ah Sí Uff Bendito Cierre 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 Uff Uff Si me dió Si me dió Uff Uff Ya está atacando Jajajajaja Jajajaja Jajajaja Jajaja 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 Entraron Fue dos más Mira Jackson Mira Jackson Mira Jackson ¿Qué es eso? Le está metiendo Como le gusta Mira 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 Para que lo quemen No me hagas Contraciones Pero contra Bro No Se le abre Se le abre ¿No? Ya se ve El video Madre Me van a atacar Bendito Cierre A ver si Equipenme Oye Los dos me van a atacar ¿Qué onda con eso? ¿A quién vuela? De hecho Ya está Diablo Te volaron Loco No Ya me moví Me moví Oh Justo tenía uno De tepe Me via Me dio Un duro Contra de muro Ya quemaron Las madres Ya quemaron Ese fue un 23, creo que se escurran Tienes miedo, creo que ya iba a bajar Esos fatos que me están buscando A ver si están Están dentro ya, ¿no? Sí, ya están dentro Falta uno Para que entren Yo me quedo dentro de los edificios Total, están atacando y ahí dentro estoy Estoy obteniendo victoria adentro ¿Dónde está Mario? ¿Dónde está? Se me perdió Ok, pero ya se fue ya Sí, ya se fue Espantó al 23 Sí, los dos de 23 están adentro Se lo van a dejar en dirección Lo van a coger Le va a gustar Ahí va Mario Ya va Mario ahí No, se estampó Se estampó Se estampó Se estampó Sí Tiene mucha tropa Sí Le gana a su F-1 Pero su F-2 Ya no Tiene un F-2 Y botón Y eso Es problema de Jason Jason tiene buenas tropas Buen equipo Pero es miedo Es lo único que lo mata Bueno, Pilar no está viendo el chat yo creo ¿Quién? Pilar No, yo creo que Pilar está quemando a todos, Darío No, pues si vos está quemando a nadie Tranquilo No, yo no puedo quejar En que es el evento Si estuviera afuera del evento Ella estaría en depresión Pues yo lo único Bueno, es que no Ni me moví Ni, bueno Para el centro Como vi yo ahí No, no No hay necesidad Mejor que los chicos disfruten ahí Sí Este no es para mí Mejor nosotros tranquilos Cuidado Sí Pelea mucho Ya para otra pelea Que si sea Madrazo por todos lados Ahí sí Sí No, claro Emociona, loco Emociona Esta estuvo súper aburrida Pero mira el mapa Como tenemos el mapa, loco Y otra vez Vienen por el mismo edificio Ok Sí Depósito de munición Vienen por ese edificio Más que Guau Por el edificio de munición Este que tiene Depósito de munición Tenemos ahí al lado Incluso lo que tengo Un poquito de tropa Me quedan pocas tropas De tanto que han atacado a ellos Yo ni he curado Ah, sí La primera que Pero ahí sigue curándose Deja ver Ok Tengo para curar también Oh Una tropa Pero no cure No usa celador No, no Una tropa No más Tenía muerta Ahí en el hospital No vale la pena Tenemos todo Y van a atacar Jackson Y lo van a atacar bonito A ver ahí Qué maro Se estampó Se estampó Se estampó Qué diablo Se estampó otra vez con Jackson Sí Están estampando Y mira Todo esto Que han venido También aquí A la de munición También se fueron A la verga Toda una bonita Estampada Pero están mandando Nomás 3.000 3.000 tropas Y algo Y no No están matando Ni una Vamos a ver Vamos a ver a Jackson Acá en acción Hay que verlo Nunca Vemos a Jackson A la de acá Cuando avices Que eres Ya se movió Ah Sí Ya se fue Son 26 Fíjate Zombie atacando Ahora zombie Zombie No fue a atacar El 22 Al cual El 22 No sabe No manche Estoy ya ¿Hasta Premedio? ¿Cuándo? ¿Cuándo no ha tenido? Iba a decir ya Se acabó Ahora sí A seguir durmiendo A dormir ¿No? Mejor a desayunar Y yo Lo que ofretó Me salió aquí Destruye la competencia Pero son 100 No mames Ah Este está bueno Sí Pero Que vengan a trabajar Por mí Eso cabrón Que después Más adelante Ya es malarifo Con algo así Pero por el momento No Ya queda Gargón Enrique Bueno Pilar Ya no está Vamos a ver Son bueno Mira Tenemos De curación Buena cantidad No utilizamos curaciones Está buena Buena Ya se utiliza Por regalar ¿No? Buena cantidad Nos dieron De todo A ustedes A mí ¿No? 8 horas 1080 Está bueno Sí 80 medallas Buenas 300 Hierro Hierro Está buena Deja ver Deja ver Cómo quedamos Aquí en esto Me ganaron Milagro Sí No puedo creerlo Me ganaron Pues nada Chicos Ya yo Entonces Esto valió Madre Fue aburridísimo Madre mía Ya me Invertado Al último minuto Como pudieron ver Chicos Lamentablemente No fue Como lo que queríamos Realmente Que fuera Acción pura Que utilizáramos Aceleradores Para curar Tropas Que tú me das Yo te doy Lamentablemente No fue así Pudieron ver Que fue un poquito Aburrido La verdad Que sí Pero nada Chicos Así es Esto Estos eventos Son así Cuando otro equipo No es muy unido En la participación En estos eventos Suele suceder esto Nada Ojalá En otro evento En otra oportunidad Tengamos un oponente Que nos dé batalla Y así sea Más divertido Nada Sin más ni menos Chicos Dale like Si te gusta Comparte con tus amigos Nos vemos en la próxima Chao Martínez Que me se les pide Chau 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 Gracias por ver el video.